El día de hoy vengo a hablaros del proyecto de Floki iBot y es que en estos últimos días han estado teniendo bastantes ataques, hay otras criptomonedas y demás que quieren intentar fastidiarles. Todo esto llega a ocurrir siempre que un proyecto empieza a triunfar y empieza a despuntar delante de otras criptomonedas, que lo que pasa es que estos otros criptoproyectos quieren cargarse a la criptomoneda principal a la que está teniendo ese gran crecimiento y sobre todo otros holders e inversores de otras criptomonedas que a lo mejor no han podido llegar a tener estas ganancias, pues lógicamente están celosos y empiezan con los ataques. Aunque en este caso hay que reconocer que Floki iBot ha conseguido hacer las cosas bastante bien y es que en este último día nos han estado dando las noticias de que van a cambiar de servidores para poder tener toda la criptomoneda protegida y evitar que lleguen a ocurrir esta clase de sucesos. Así que esto en parte está bastante bien, ya que vemos a un criptoproyecto con ganas de seguir creciendo, con ganas de solucionar cada uno de los problemas y sobre todo que escuchan a la comunidad. En el mismo momento que la gente ha empezado a publicar dentro de su grupo de Telegram el que no funcionaban según qué funciones de la plataforma, han empezado a investigar qué era lo que estaba ocurriendo y han conseguido solucionarlo. Así que para mí esto es un gran proyecto y están haciendo las cosas como deberían de hacerse. Así que vamos a ir al sitio web para poder generos en contexto para enseñaros todos los cambios y demás que están llegando a realizar y cómo poco a poco van a ir solucionando todos estos problemas. Y no sé vosotros, pero para mí una criptomoneda que al fin y al cabo acaba escuchando a su público e intenta mejorar todos y cada uno de los problemas se convierte en un proyecto favorito, ya que hay muchas otras criptos que solo buscan el ganar dinero y les da absolutamente igual todo lo que diga la comunidad. Así que ya estamos dentro de lo que es el sitio web y como os digo han estado actualizando todo el tema de servidores y demás para que no tengamos ningún tipo de problema. Ahí podemos llegar a ver el gran crecimiento que ha llegado a tener este proyecto en donde directamente empezaron con unos servidores bastante sencillos, implementaron una pequeña mejora y ahora ya están dando un salto bastante interesante. Puesto que ya el sitio web vuelve a funcionar, hay a lo mejor alguna que otra función que aún está en desarrollo o tienen que ir arreglando. Pero por el momento podemos llegar a ver cómo han aprovechado todo esto para poder enseñarnos cómo va la API. Todo lo que tienen con la Diab en donde podemos llegar a ver las gráficas, podemos ir viendo el total de liquidez, todos los cambios, podemos ver la parte de stake, podemos ver la parte de lotería y de absolutamente todo. Así que directamente creo que están haciendo todo de una manera bastante correcta y lógicamente con muchas ganas porque esto no es ni medio normal. Lo interesante que hemos llegado a tener con lo que viene siendo la criptomoneda es que después de haber llegado a tener alguna que otra caída desde su pico máximo y demás, el proyecto se está intentando mantener y va a ir aguantando durante bastante tiempo ya que los holders que tiene ahora mismo el criptoproyecto son de manos de diamante, están holdeando y por norma general van a seguir adelante con todo ello. Algo muy interesante que vemos a día de hoy son todas las cositas que nos explican de cómo van las tasas, del potencial que tienen, de qué cosas tienen, si están haciendo honeypot, qué es lo que pasa, ¿no? Pues bien, en todo ello vamos a poder ver la información acerca del proyecto y descubrir algo muy interesante. Y es que ahora todo lo que es la liquidez que tiene el proyecto criptográfico ha sido bloqueado durante un año. Es decir, que durante todo ese tiempo nadie va a poder llegar a liarla. Que todos estos 7200 dólares que tenemos a día de hoy invertidos dentro del proyecto están bloqueados y van a seguir aquí dentro. Así que en ese punto tenemos que decir que el equipo no va a estar haciendo ningún tipo de rug pull, ni se va a llevar el dinero, ni nada por el estilo. Que son una de las cosas que más miedo nos llegan a dar cuando nos acabamos adentrando dentro de una criptomoneda nueva. Así que directamente podemos llegar a ver el gran potencial que tienen esta vez y lo bien que están haciendo absolutamente todo. Porque comenzaron como una simple memecoin que no valía para absolutamente nada, para simplemente especular y fijaros a día de hoy todo lo que tenemos. Tenemos lo que vienen siendo las gráficas, tenemos el apartado de tener las wallet, donde podemos llegar a ver el balance, podemos llegar a ver cómo nos movemos, lo que tenemos en stake, cualquier cosita de estas, el tema de la lotería. Y por otro lado tenemos la plataforma de staking, en donde vamos a poder llegar a ver cuánta cantidad de dinero tenemos llegada a meter dentro del proyecto y cómo lo estamos haciendo. Y fijaros que poquito a poco nos van enseñando incluso cómo va la capitalización de mercado, en qué punto nos encontramos y cada vez podemos llegar a ver nuevas utilidades. Incluso tenemos por aquí todo lo que es el tema de la pre-sale, en donde también van a estar hablando de otros proyectos criptográficos. Así que imaginaros el gran potencial que está teniendo a día de hoy todo lo que viene siendo Floki iBot. También vimos el hecho de intentar sacar su wallet fría, todos los cambios que están moviendo y creo que esto en un futuro puede acabar pumpeando y ojo que espero que todo esto siga siendo así, ya que quiero llegar a ser uno de los primeros inversores que entraron dentro de esta cripto y que lógicamente más dinero le pueden llegar a sacar el día de mañana, si de verdad acaba pumpeando. Y es que ahora mismo estamos siguiendo los pasos de cómo llegó a crecer Shiba Inu, siendo una simple MM Coin con un nombre gracioso y a raíz de ahí fue haciendo muchas mejoras, intentando llegar a estar en un punto muchísimo más interesante. Y en este caso Floki iBot lo está cumpliendo al 100%. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y que sepáis que siempre que tengamos algún tipo de actualización y demás acerca de Floki iBot, os lo iré trayendo aquí al canal. Y es que al formar parte como inversor me gusta estar al tanto de todo lo que llega a ocurrir y viendo todas y cada una de las mejoras que han ido implementando en este último tiempo, me ha hecho decidirme con que le voy a meter bastante fuerte a este proyecto y voy a seguirlo bastante de cerca, ya que creo que está siguiendo pasos muy similares a lo que por ejemplo hizo Shiba Inu y que han estado haciendo otros proyectos criptográficos que a día de hoy han pasado de no ser absolutamente nada a estar en el top de mejores proyectos criptográficos. Así que os dejo en la descripción de este vídeo toda la información y demás acerca de Floki iBot y nos vemos con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.